De ser indio y tibucano yo me siento muy ufano y por ser de sangre lenca yo le doy gracias a Dios y les digo no es mentira yo soy primo con la empira nuestro indómito cacique de la patria defensor quiero entregar mi cantar a toditos mis paisanos a los lencas mis hermanos con cariño dedicar que se llenen de emoción cuando escuchen mi canción se les hinche el corazón y que griten con pasión ¡Que viva Intibucano! ¡Que viva! ¡Que viva Intibucano! ¡Que viva! ¡Que viva! y que viva mi nación y se pique quien se pique yo recalco en mi canción la bravura intibucana no tiene comparación pues con tosta y con ferrera impusimos paz y orden derrocamos dictaduras, delincuencia y corrupción quiero entregar mi cantar a toditos mis paisanos a los lencas mis hermanos con cariño dedicar que se llenen de emoción cuando escuchen mi canción se les hinche el corazón y que griten con pasión ¡Que viva Intibucano! ¡Que viva! ¡Que viva! Y que viva mi nación quiero entregarme y cantar a toditos mis paisanos a los lencas mis hermanos con cariño dedicar Que se llenen de emoción cuando escuchen mi canción Se les hinche el corazón y que griten con pasión ¡Que viva Intibucar! ¡Que viva! ¡Que viva Intibucar! ¡Que viva! ¡Que viva! Y que viva mi nación